¡Suscríbete al canal! Bueno, básicamente, estos últimos días me he estado sintiendo mal. Me siento muy nervioso. Para empezar, no puedo dormir. Básicamente, no puedo hacer mi vida normal. ¿Y cómo es un día normal para ti? ¿Un día normal? Mira, para empezar, yo trabajo. Soy una persona súper social. Me gusta ir a fiestas, reuniones, salir con mis amigos. Hago deporte también. Ah, ¿en qué deporte lo haces? Yo practico skate y hago surf. Ah, mira, qué bacán. Entonces, ¿qué ha pasado en tu vida para que cambie así repetidamente? Ok. Yo conozco a una chica hace un tiempo en la playa. Conectamos muy rápido. Pero la verdad, yo no entiendo por qué ella tuvo una conducta, o tiene una conducta rara hacia mí. ¿Rara? ¿Cómo así? Cuéntame. Ok. Para que entienda más o menos, yo me considero una persona súper simpático. Soy alto. Soy alto. Tengo bonitas facciones y nunca me habían rechazado. Pero ella sí lo dice. Es la primera vez que me pasa. Ok. ¿Y entonces cómo te describirías? Ya, como la digo, yo soy una persona alta, simpático, súper social, divertido. ¿No? Tengo bonito cabello, bonitos ojos también. Ya. ¿Y cómo la describirías a ella? A ella también es muy bonita. Ok. También tiene bonito cabello, bonitos ojos. Es muy inteligente también. Entonces, ¿ya cuándo han dejado de salir? Con ella fue la semana pasada. El día fue, si no, medio... El jueves. El jueves, el jueves. Nick, pero ¿eres consciente de que ella también puede hacer de su vida lo que ella desee? Ella puede salir con cualquiera. No necesariamente contigo. Sí, yo entiendo, pero es que lo que me parece raro es que, a pesar de que me rechaza, me ha bloqueado de todos lados. De Instagram, de Facebook, de WhatsApp. No puedo ni llamarla. ¿Y cuándo fue el último día que la viste? La semana pasada fue el día jueves, le digo. Ya. Desde ese día, nada. Eso fue en la tarde. En la noche yo me voy a un bar. Nada. Desde ese día no he parado de beber. Volví a drogarme. ¿No? Me gustaron del trabajo también porque, sin darme cuenta, ya fueron como tres a cuatro días que no fui a ir al trabajo. El quinto día voy y me dicen, ¿sabes qué, Nick? Ya, saca nomás. Me dieron todas mis cosas y nada, me tengo que ir. Desde ese mismo jueves no he parado. Ya, entonces yo creo que estés posiblemente pasando por un cuadro de depresión y ansiedad. Creo lo mismo, la verdad, pero no sabría decirle nada. Cuéntame, ¿y tú eres de acá? No, yo soy de Chiclayo. Usted sabe, ¿no? Los Chiclayanos somos súper buena onda, súper amigueros, muy sociables. Pero no entiendes por qué ella actúa así. No, no encuentro la razón. Ok, entiendo, pero nunca es tarde para superar esos obstáculos. Siempre en la vida se van a dar este tipo de cosas. Tienes que fortalecerte. Yo sé, pero no puedo. Pero va a pasar. Con el tiempo tú sabes que todo pasa. Todos esperamos nuestras cosas. Todos pasamos por malos momentos. Puede ser. ¿Te sientes bien? No, de verdad que no. Me da como que... Te falta recatilar la idea. No, no me siento por aquí, a ver. A ver, espérame un momentito, te voy a traer un momento almanes, ¿ok? Te he traído agua. Gracias. Gracias. Ok. ¿Te sientes mejor? Es un poco amargo. Ah, bueno, ves que es el filtro. Ok. ¿Ahora sí te sientes mejor? Me sentí como que un nudo. ¿Ya está más suave? Sí, como que ya estaba me va pasando. Ok. Y cuéntame, ¿en qué solías trabajar antes? Nada, yo ya... Yo trabajaba en este... En Liderman. ¿No? En la de seguridad. Desancrado de la clínica Lima Tambo. Ya, yo trabajaba de qué hora a qué hora. Desde las... Siete de las nueve, pero también era rotativo. Ah, ya era rotativo. ¿Y vives con tu familia? Sí. Vivo con... Con mi espada. No te preocupes. Descansa, descansa un momento. Estamos como que... Seño. No te preocupes. Relájate. Respira. ¿Aló? Aló, sí, vengan por favor en estos momentos. Sí, tengo un paciente que al parecer es un psicópata. Sí, justo había salido a la cafetería y vi en las noticias que estaban buscando a una persona con las características de mi paciente. Y, bueno, lo que he optado es a darle un somnífero para que se duerma, porque la familia de ella estaba saliendo en las noticias y estaban describiéndolo. Justo ella dijo de que se habían conocido en la playa y es exactamente las características que me dicen de él. Sí, por favor, vengan rápido. Sí, lo tenemos que internar. Es un psicópata. Sí, me da mucho miedo. Por favor, vengan ya. Ok, gracias.